Ok, Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a explicar qué es One Minute Music. One Minute Music es un tutorial ya sea de piano, de guitarra, de batería, de bajo o de teoría musical. La explicación más directa, más sencilla, más fácil, más rápida, en un minuto, de algo que tú quieras aprender en específico. ¿Ok? Si quieres aprender piano, chequeate los tutoriales de piano de One Minute Music. Si quieres aprender guitarra, chequeate los tutoriales de guitarra. Si quieres aprender batería, chequeate los tutoriales de batería de One Minute Music. Solamente un minuto y en ese minuto voy a explicar lo más rápido posible y lo mejor posible, lo más fácil, qué es lo que tú quieras aprender. ¿Ok? Nos vemos entonces en el próximo video. Chequea los de One Minute Music porque son tutoriales fáciles, rápidos, para que aprendas música, rápidos, ¿ok? Dios te bendiga. Comparte el video, comparte, suscríbete, dale like, ¿ok? Dios te bendiga. Nos vemos entonces. Cuídate. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video